No solo es el objeto más veloz, no solo es calor y energía, no solo es imposible conseguir la actividad del hombre sin ella, sino que resulta imposible definir a los seres vivos en ausencia de luz. Hoy se vuelve a iluminar la catedral. Disfrutemos de la belleza de la iluminación, dejemos sorprender por su magia y se vendemos la revolución de nuestra gran ciudad, sabiendo que sin luz no hay imagen. Esta noche, Guadalajara le da luz y vida al centro. Guadalajara 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.